Más en el aire pa, manas en el aire pa, FMS España ¿Cómo es? Esa mano es hombre, te lo damos en 3, 2, 1 Mientras sobre el ritmo que a la tierra, me quiero recoger el tram pero no te a la mira Yo quería venir para una batalla competitiva, pero es que mi colega se ha echado un freestyle de relax Y vacila de que fuma agüida, pero lo hace porque algo dentro de su mente le castiga Mejor no le jodo y dejo que le joda la vida porque no hay mayor verdugo que una conciencia intranquila Estás bien, cabrón, yo estaba rayado por la competición Me pegué cuatro mesitos sin venir, hermanito, y tenía hasta los putos ecos de presión Pero qué presión, luego pienso en mi padre 10 horas dentro de un camión Y siento que es motivo de ovación ganarme el pan por venir de a follar rapers en media hora de exhibición ¿Qué me estás contando, hermanito? Si a mí esta mierda me la chupa Todos vacilando de a ver si suben a FMS, mi puesto de este ranking no ocupa Porque seas campeón del pumpa, boom, todo sube y baja, no te confundas Que la vida da vueltas como las piedras del mechero y me ha tocado ser el chipazo que te la trunca Sea el carajo, estoy harto de que hablan del drama para estar bajo Cuando ni siquiera saben lo que se pasa de hambre en la calle, lo que tienen por los bajos Quiero que me comprendas, compadre, esto para mí es algo más que una batalla sangre Es un plato de carne lo que he venido a jugarme y te saco ventaja porque sé lo que es el hambre Hace falta que siga, si no me hubieran tocado con el puto de gato y seguramente ahora mismo estaría campeón de liga A mí hay cosas que no se me olvidan en el tiempo, hago que sus mayores temores les demoren por dentro Hasta que se desglosen muros de su mundo interno Todavía me queda otra, espérate que le parto la boca ¿Qué van a encontrarme si a mí no me pueden ver, hermanito? Están como yonkis en la cárcel con la roca Así que tranquilo que la meto en el nivel Con los barrotas que suelto dentro derrape el panel De mi barra no se salva ni el muy puto de Pablo Hasel ¡Tiempo! ¡Oh! ¡Aquí hay tortas para todos! ¡Grandes, fin, fin, gran energía!